El chihuahua del licenciado Ricardo Beltrán ha desaparecido sin dejar rastro. Su dueño centra las sospechas en el dueño de un restaurante chino. El esfuerzo por recuperar su mascota desencadenará una serie de acontecimientos y terribles confusiones, colocando a España al borde del abismo. El escritor Paco López Mengual nos presenta una novela escrita con humor y mala leche. ¡Gracias!